¿Qué día de hoy? No, a revés, te estamos extrañando con esto. ¿Puedes ver el de aquí? No, a revés, estamos esperando a 3, 4. ¿Sí? ¿Tienes unos tornatos adentro? Sí. Estábamos todos de la mañana y estábamos ahí en la mañana del día que... ¿Pero qué es el padre? Ese es su padrino de... De Lalo, grande. A ver. Hermano. ¿Tú lo ves a ver? No, no, no. Yo solo te he escuchado nada más. No, ya no viene acá a Perú, no. Acá a Perú no viene. He escuchado nada más. Padre. Allá, allá. ¿Tú hijo es campeón de ahí en Estados Unidos? ¿Qué es el padre de Manny? No te voy a coer el padre. No te voy a coer el padre. ¿No te voy a coer el padre? ¿Qué es el padre de Manny? Que es el padre de Manny. ¡Ja, ja, ja!